La computadora, como herramienta de apoyo en el salón de clases, crea un espacio lúdico para que los estudiantes puedan explorar su creatividad. ¿Imaginas qué pasaría si las computadoras desaparecieran? En realidad son un instrumento de uso cotidiano y actualmente resulta una necesidad, pues es básica para el trabajo y la operación especialmente en el campo educativo. La computadora es un elemento imperante dentro del proceso, enseñanza y aprendizaje, puesto que con ella se pueden crear y proyectar videos, imágenes, canciones, entre otros, lo que permite al alumno ser un sujeto activo y autónomo, como involucrándose en la búsqueda y selección de información que le permita mejorar la comprensión de alguna temática, apoyándose en enciclopedias multimedia y el uso correcto del internet, a fin de ampliar y desarrollar sus competencias que le permitan lograr un perfil de egreso adecuado. Con un uso adecuado de la computadora, puedes llevar a tu aula motivación e interés, generando participación activa en tu grupo, pues la creación de imágenes, videos, sonidos y textos resulta estimulante para los educandos y paulatinamente se pueden ir incorporando en la creación de los mismos teniendo un uso formativo. Es claro que la mayoría de las escuelas cuentan con al menos una computadora, así que es tiempo de dejar sus prácticas tradicionales e innovar dentro de tu aula. Perder el temor es el gran reto. Es tiempo de dejar el dictado y la repetición, promoviendo solo la facultad de la memoria, como si esta fuera predominante para el aprendizaje. Debes conducir y guiar a tu educando para que sea un investigador argumentativo, capaz de tomar decisiones fundamentadas. Un claro ejemplo sería la simulación de fenómenos, que permite la inmersión de los alumnos en situaciones contextuales. No olvides, maestro, que existe una gran línea entre tradición, actualización e innovación. No se pretende cambiar las formas del pensamiento de los alumnos, pero sí que puedan apropiarse de las nuevas competencias que les permitan involucrarse en las distintas esferas de la sociedad, así como que adquiera un amplio conocimiento del mundo que le rodea. La computadora es un recurso didáctico que puede ayudar a crear ambientes de aprendizaje apropiados para cada uno de ellos. Esto solo será posible si sabemos cómo lograrlo. Tomemos en cuenta, además, que la innovación tecnológica supone la introducción de las computadoras en los procesos educativos debe fundamentarse en un proceso analítico, crítico, creativo y riguroso que debemos apoyar en una investigación educativa permanente. Usemos las computadoras para apoyar el proceso educativo con confianza, con decisión, ilusión y esperanza, pero solo cuando dentro de un marco de planeamiento educativo estemos convencidos de que podemos superar con ellas lo que podemos alcanzar con otros medios, y siempre dentro del más preclaro deseo de formar y no solo de instruir. Porque para transformar se debe de innovar. ¡Gracias!